Ya no se ha listo de guerra, en la cero pesada en vino amor Y de tiempo en su centro la tierra, en sonoros y que engañan Y de tiempo en su centro la tierra, en sonoros y que engañan Yo pate tu celestulipas, de la caja en la caja en mi vino De en el cielo tu te ha nacido, el heredero de ti es que yo Me asucharon los aros de mi go, un palazo su gata en tu suelo Que en su patria querida y el cielo, un zona de cara hijo de Dios Un zona de cara hijo de Dios Mexicano salito de guerra, en la cero pesada en vino Y de tiempo en su centro la tierra, en sonoros y que engañan Y de tiempo en su centro la tierra, en sonoros y que engañan